Te conocimos con 13 añitos cuando te presentaste a tu primer casting, el de una película de Javier Freser, después metido en una serie que marcó un antes y un después en nuestro país, porque era la primera vez que teníamos una serie de superhéroes, Los Protegidos. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Este es el antes y el después, que cómo lo viviste tú esto. Porque todo el mundo de repente... Pero claro, es que este antes y después, si lo miras en la foto, sí que es bastante espectacular. ¡Qué radical! Una tengo 13 años y otra tengo 22. Claro, pero tú te acuerdas perfectamente del día que de repente empiezas a ver en redes sociales el cambio radical de Mario Marzo. De hecho, estaba en Berlín, estaba estudiando en Berlín y empecé a recibir notificaciones y seguidores y todo, porque fue un día, que creo que fue Antena3.com, que subió la noticia del increíble cambio de Mario Marzo. Y empezó, al final, bueno, es lo que hay, que cuando no hay noticias importantes, se sube otra más y otra más y otra más y otra más. Y sí, se viralizó que había crecido. Ojo, y aparte yo creo que fuisteis el pionero y luego, a partir de ahí, yo creo que pusieron series. Me dijeron, vamos a ver las series que hemos hecho hace 15 años. Puede ser. Y a partir de ahí vinieron todos los cambios de cómo ha cambiado la niña de Aida, cómo ha cambiado tal, no sé qué. Yo creo que fuisteis el pionero en este tema de Challenge. Por lo menos de Los Protegidos, sí. Me acuerdo que yo fui el primero y, por desgracia, una vez que se hizo el mío, ya empezaron el de Pristil, Daniel Avilés, que eran los otros niños de la serie. Sí, empezó ya con todos. Oye, esta es la sintonía de Los Protegidos, que también va a piano. Hay algo en común, algo ahí. Efectivamente, sí. No me recuerdo el compositor, se me ha olvidado, pero sí, la melodía. De hecho, que cuántas veces la habré tocado otra vez lo mismo, de manera obligada, en fiestas, en restaurantes, en casas de amigos. ¡Ay, toca la de Los Protegidos! Y la toca la de Los Protegidos. ¿Cómo recuerdas el rodaje? Una maravilla. Realmente, cuando pasa el tiempo, solo te acuerdas de las cosas buenas. Yo, claro, no me acuerdo de Los Madrugones, de estudiar, de estar compaginando con el colegio, con el conservatorio. Era tu primera serie, digamos así. Totalmente, sí, sí. Entonces, todo lo que recuerdo es maravilloso. Risas, trabajar con superprofesionales, aprender muchísimo, pasar mi adolescencia, mi pavo allí, con gente que me cuidaba para que no... Totalmente, recuerdo, recuerdo perfectamente a Antonio Garrido cuando hacía cualquier chorrada, yo y me decía, eh, cuidado. Y luego yo decía... Es un rodaje, aparte de veréis... Teníais superpoderes. Sí, bueno, pero eso era lo de menos al final, porque eso era todo broma. No, 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 no. Eso era todo broma. No, 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 no. Porque, vamos a ver, ¿tú cuántos años tenías? Yo tenía el 14 años. Sí, 14 años. No me digas que la gente luego en la calle no te decía... ¡Te acababa harto! ¡Habéis los poderes! ¡Habéis los poderes! ¡No me toques que te transformas! Claro. Tantas veces habría ido yo, eso sí. como el resto supongo pero como lo vivías fue bastante shock que es ficción señora fue bastante increíble todo el fenómeno fan fue muy bestia